¿Por qué Dispatch aún no ha revelado a la pareja de famosos coreanos del Año Nuevo 2024? Dispatch suele revelar en Año Nuevo los nombres de dos famosos coreanos que tienen una posible relación. Este 2024 los fans siguen esperando saber quiénes serán. Dispatch es un medio de Corea del Sur que ha creado una tradición peculiar, revelar en Año Nuevo a una pareja de famosos coreanos cuyos miembros habrían estado saliendo en secreto. Algunos de los noviazgos más recientes que ha sacado a la luz son Jenny con Kai y Hyun Bin con So Yejin. Sin embargo, este 1 de enero del 2024 aún no se sabe quiénes serán los involucrados. Aunque muchos esperan la gran revelación de Dispatch, habría una razón detrás para que el medio coreano no haya sacado la noticia de su peculiar tradición de Año Nuevo. ¿A qué se debería el retraso o por qué no podría salir la bomba de la pareja? Veamos. A finales del 2023, la noticia de la muerte del actor Lee Sang-hyun conmocionó a la industria del entretenimiento, por lo que Dispatch habría decidido guardar silencio y no revelar a la pareja del Año Nuevo 2024. En su lugar casi al promediar la medianoche del 1 de enero en Corea del Sur, este medio coreano publicó una nota exclusiva sobre el caso del protagonista de Parasite. Incluso criticó que la policía haya revelado datos de la investigación y el nombre del involucrado cuando aún estaba en su etapa interna y no había nada confirmado. El Año Nuevo 2024 no sería el primero en que Dispatch no revela a una pareja de famosos coreanos, pues esto pasó en más de una ocasión desde que empezó la tradición, como es el caso del 2011, 2012, 2017, 2020 y 2022. Las razones podrían ser que este medio de Corea del Sur se abstiene de sacar estas bombas de entretenimiento cuando hay temas controversiales o más importantes entre el escutrinio público, como en el 2022 debido a la lucha contra la pandemia del COVID-19. La tradición de Dispatch data desde el 2010, cuando reveló a la primera pareja de famosos. Esta estuvo conformada por los actores Jo Hye Jin y Kim Hye Soo. Luego continuaron en el 2013 y la más reciente fue en el 2023, con el anuncio de que Ah Yoo y Lee Jong Suk estaban saliendo. Las parejas que ha revelado Dispatch en años anteriores son los siguientes, Jo Hye Jin y Kim Hye Soo en el 2010, Ruin y Kim Tae Hee en el 2013, Yoon Ai y Lee Seung Gi en el 2014, Lee Joon Jae y Lim Saerun en el 2015, Joon Soo y Ha Ni en el 2016, J Dragon de Big Bang y Lee Joo Joon, ex miembro de After School en el 2018, Jenni de Blackpink y Kai de EXO en el 2019, Hyun Bin y So Ye Jin en el 2021. Finalmente Ah Yoo y Lee Jong Suk en el 2023. Luego de que los medios coreanos especularan de que una idol de K-pop de cuarta generación y un ex-idol que se convirtió en actor serían la pareja revelada, los fans del entretenimiento de Corea del Sur empezaron a señalar que los involucrados en la revelación de Dispatch para Año Nuevo del 2024 podrían ser Park Hyun-sik de 32 años y Giselle, integrante de Aespa de 23 años. Esto es Amazing Full TV en su sección de noticias, cualquier información nueva te la estaremos dando a conocer. Hasta pronto.